Cuando uno ama cualquier cosa sirve para recordar Un vestido viejo de la linda amada tiene gran valor Y ese poquito de su perfume que quedó en el frasco Sobre el cristalero mostraba que el cuarto ya fue el escenario de un gran amor Cuando uno ama y no vive junto a la mujer amada Cualquier cosa tonta es un buen motivo para uno llorar Se apagan las luces al llegar la hora de ir a la cama Y uno comienza a esperar por quien ama Como si la amada se llegue a acostar Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un pedacito de ella que existe Un fino cabello en mi almohador Me hizo recordar de todo nuestro amor vivido Porque aquel fino cabello perdido Ya estuvo empapado en nuestro sudor Fue así como sucedió esta historia de amor Era un domingo de sol y calor Me fui a este club para beber y cantar Y allí acostada en el pasto y tomando sol Bikini con dibujitos de caracol Rubita tostada, ay, ay, ay mi amor Me volví loco, que cosa más linda y tan femenina Perdí la cabeza, salte a la piscina Después me acordé, ay, 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 ay Yo no sé nada Casi muero de fiesta de agua Más valió la pena Sentí un boca a boca y fue aquella princesa Y después de todo me quiso amar No es fácil vivir sin tu amor, mi niña linda Despertar cada noche y ver que tú no estás Amanece y el sol la atraviesa por las cortinas El deseo que tengo de amarte no puedo borrar Nuestro cuarto vacío pregunta por qué tu ausencia En la cama quedó tu perfume de marca Chanel Como loco y desesperado te sigo buscando Con mi pensamiento en cuanto se enfría el café Amor divino tu ausencia me destruye Deseos locos de tenerte una vez más Será que todas las parejas de este mundo Se aman con locura como tú y yo Fue algo hermoso, tan divino, fue placer Fue diferente, fue delicia el puro amor Y fue tan lindo, fue pasión y es por eso Que ni durmiendo consigo olvidarte amor En el barrio donde vivo conocí una vecina Separada del marido y está viviendo solita Además de ser bonita, re simpaticona Cuando vio mi auto, la lluvia es un garaje que me opreció Me dijo que nadie lo sabe, desde que la abandonó Hasta telaraña y polvo en mi garaje se juzgó Mete el auto aquí dentro, se va a descomponer El garaje está usado pero de algo se tira Meto el auto, saco el auto cada vez que quiera yo Que garaje chiquitito, que dulzura de mujer De mañana yo lo saco y a la noche lo devuelvo Hasta cambio el aceite en el gas de mi vecina Meto el auto, saco el auto cada vez que quiera yo Que garaje chiquitito, que dulzura de mujer De mañana yo lo saco y a la noche lo devuelvo Hasta cambio el aceite en el gas de mi vecina Durango Durango Porque me reprochas mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Con vida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era un barratero Y tú me contestaste, eso no importa y así yo te quiero Me gusta el vino y las mujeres, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una murrata Me gusta el vino y las mujeres, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una murrata Durango Durango compadre, purete Hay amigos que creen que pasó Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro y una moto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco reclones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!